El típico domingo que me escribo 15 letras Cuando ya solo mis musas están despiertas ¿De qué me sirve ser el mejor de mi vida? Cuando no soy el mejor de la suya, me quedé a las puertas Devuélveme los 1500, días que pasé reconstruyendo sentimientos Quizás que ya he dejado de creer en sus cimientos Quizás que le he encontrado algún placer al sufrimiento De pequeña pequeña de novato Ahora estoy escracheando sus orgasmos con serato Ya sé que me cansé de coser ese beso roto Me estoy haciendo joven como Benjamin Button Yo no me enfado, me evado, estoy rapeando sentado ¿No lo has notado? Ya no grabo rap, os pongo atentados Tengo fraseos para todos, vuestros estados Hasta para morir hay que elegir el momento adecuado Cuando las niñas eran más perras que Lassie Pasé del conejito de la suerte al de la sushi Nunca fui cusi-dusi Yo lo flipaba con las pelis de James Belushi Eso es así Solo buscaba caminar esa avenida Donde no hay nada más triste que palabras sin vida Donde los mártires acuden a limpiar sus conciencias Pero siempre acabo siendo un perro Damiendo heridas